Las iniciativas de ley promovidas por la bancada oficialista en la Asamblea Nacional tienen como fin intimidar a la ciudadanía nicaragüense, señala el ex ministro de Defensa, Ávil Ramírez. Quien está atentando contra la seguridad del Estado es el señor Ortega y su régimen, porque con este tipo de legislación lo que hace es limitar la capacidad que tienen los ciudadanos de informar y de estar informados y de reprimir a la población amenazándolos con penas de cárcel y multas exorbitantes, a todo aquel que emita su opinión a través de un medio de comunicación o a través de las tecnologías de la información. Te voy a poner un ejemplo. Con el asunto del atentado que denunció el Cardenal Leopoldo Brenes a la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Si yo en mis cuentas de redes sociales publico lo que dijo el Cardenal Brenes, él va preso y yo voy preso. Y si en Canal 12 se transmite la noticia puede perder sus bienes. ¿Por qué? Porque la policía dijo que era un accidente. Entonces ahí queda demostrado que la intención es atemorizar e infundir el terror entre la población. Sobre esa misma línea, el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, señaló algunas discrecionalidades y ambigüedades que plantean los proyectos de ley. Obviamente la finalidad fundamental de esa ley es perseguir con la continuación de la persecución de las voces ciudadanas que utilizan las plataformas, las redes sociales para denunciar a la dictadura. Cuando hablan, cuando hablan de noticias falsas, incluso de propagación del odio, hablan de apología. ¿Quiénes en Nicaragua en los últimos 29 meses con esa intensa represión han hablado de odio y de castigar al odio? Porque el combo contiene los crímenes de odio y estas tres leyes precisamente son parte de ese combo. Están dirigidas a generar pánico, paralización. Estos son peores que la pandemia del COVID-19. Porque en buena medida generó pánico, paralizó al mundo y estos quieren, con solo el anuncio de la ley, provocar con su intimidación que la gente se calle. Marcos Medina, Noticias 12.